Largaron el premio Mispador, primer turno. Salen en lucha las competidoras, trata de hacer la volantilidad por dentro del 3, pequeña ventaja sobre el 5 que va decididamente en busca a la guardia en pareja y pasa a comandar. En la tercera ubicación gana Terreno por el centro de la pista el 7, te viene presa yendo al 10. Más atrás el 6, el 8, el 9, por dentro el 2, viene cerrando la marcha el 1. Enfrenta la señal de los 800 metros con lucha en la volantilidad. Cabeza a cabeza abierto el 7, por dentro el 5, en la tercera ubicación el 3 abierto viene corriendo el 6. Más atrás lo viene haciendo el 8, varios cuerpos el 10. Enfrenta la señal de los 600, van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes, continúa la lucha en la vanguardia. Por dentro el 5 abierto el 7 y desde el fondo va resueltamente, busca la vanguardia el número 3. Más atrás el 8, por dentro el número 6. Descuentan las competidoras los últimos 400 metros por el disco, continúa la lucha en la volantilidad. Ha abierto el 3, medio cuerpo de ventaja sobre el 5. En larga carga viene corriendo por el centro de la pista. El 8 a varios cuerpos el 7 y el 9. Descuenta los últimos 200 metros para el disco como puntera. El 3 enseña el camino y ha abierto más resueltamente, busca la vanguardia. El 8 dejando tercera al número 5. Descuentan las competidoras los últimos 50 metros para el disco. El 3, pequeña ventaja sobre el 8 que insiste abierta. Pocos metros para el disco. Por dentro el 3 se impone clara ventaja sobre el número 8. A varios cuerpos del fondo el 9. Y cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias!